Yo estuve preso seis meses. A mí no me echan cuento lo que es esa perseguidora que está más o menos intacta y con los mismos actores tras bambalinas. No cambia mucho de las cárceles de EG2. No cambia mucho de las cárceles de EG2. No cambia mucho de las cárceles de EG2. Efectivamente, solo el hecho de haber estado privado de la libertad sin razón alguna, bajo un argumento de una testigo oculta, determinar que aquí la forma en que la justicia está trabajando es totalmente tamañada. Si bien dentro del proceso administrativo tiene todo un camino que recorre, la misma forma política de cómo fuimos secuestrados, cómo fuimos mantenidos y cómo el gobierno está actuando, tiene que ser denuncia. Para involucrar a todos los dirigentes populares de este país, a dirigentes reconocidos en este país, vinculándonos a una acción, algo totalmente falso. Y yo creo que aquí ha habido complicidad no solamente del procurador, los fiscales, y obviamente que esa medida venía de parte del señor Ricardo Martínez. Pero nosotros no nos obligamos, es un transfrenadezo. Cuando a ti te obligan a defecar en un tambucho de basura, en frente de los demás, eso es peor que un escopetazo de perdigones. Cuando a ti te retrasan tu comida, como me pasaba a mí, para que me la comiera fría, eso es un escopetazo de perdigones al alma de cada persona. ¡Libertad! 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 ¡Queremos la libertad! ¡Eso es lo que queremos! Señor presidente, denos a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestros hermanos, a todos estos obreros. No tienen agua, no tienen agua, no tienen rama, no han comido. No tienen comida, no tienen comida, no tienen comida. Y se están deshidratando. ¿Hasta cuándo hay una gana? ¿Han herido? ¿Han herido? ¿Han herido? ¿Han herido? Hay tres personas que están heridas allá adentro y no lo han llevado al médico. Queremos que le den la libertad y le den comida. En ningún tipo de campaña sucia lo que me hicieron a mí, a mi familia, no tiene nombre. Pero ese yo lo pongo en las cuentas pagadas de la actividad política. Parece que el señor Martinelli prometió y ahora lo que nos toca al pueblo es sufrir y el abuso de parte de su gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!